Tengo aquí imágenes, entonces salió por otra puerta Jorge Sampaoli, el técnico... ¡Jorge! 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 Ahí está entonces la salida de Jorge Sampaoli, el técnico aún de la selección nacional en una caótica salida, nos dijeron que salía por la puerta número 5, sin embargo salió por la puerta número 4, alcanzamos a ver desde lejos la salida del técnico Jorge Sampaoli, quien se sube en estos momentos a una Hyundai Santa Fe y comienza su salida, ¿verdad?, del aeropuerto Arturo Merino Benítez. en una yo les contaba, caótica, salía y personas que le comienzan a gritar, algunos detractores acá y por supuesto la expectación de la prensa acá en ya la partida del técnico Jorge San Pablo y se va en una Hyundai Santa Fe y aparte del aeropuerto, quien demoró más de una hora en salir desde su barrio, yo les contaba que el arribo fue cerca de las 9.05 en la mañana y así comienza su partida desde el aeropuerto de Turmerino Benítez. Hasta ahora debería ir al recinto.